Gracias por continuar con nosotros. La comparecencia del Secretario de Finanzas en la entidad Carlos Río Valencia ante el Pleno del Congreso del Estado, un hecho inédito en la vida legislativa de Michoacán, se debió a la confusión de cifras provocada desde el primer momento por la administración que encabeza o encabezó Fausto Vallejo Figueroa por su Secretario de Finanzas Luis Miranda y por la serie de datos medianos, medios, no sé cómo llamarlo, que estuvieron proporcionando. Debido a eso, se citó a Carlos Río a que compareciera ante el Pleno del Congreso, frente a los 40 diputados, no fue ante comisiones ni fue una reunión cerrada, fue una reunión pública. Debemos de saber y conocer de voz del propio Secretario de Finanzas del Estado, cuál es el entorno, el contexto, cuál es esta realidad a la que nos enfrentamos en el Estado de Michoacán, hablando del tema financiero. Al iniciar su comparecencia previo a la sesión de preguntas y respuestas, se hizo un diagnóstico. Este se lo queremos presentar porque puede ser el inicio de entender, de comprender por qué estamos así. Lo primero que dijo fue que el debilitamiento de las finanzas en el Estado de Michoacán se debe principalmente al gasto educativo, aquí la educación es un gasto en Michoacán, se gasta mucho y mal, al gasto educativo y a la deuda pública que tiene el Estado. En donde destaca el renglón del gasto educativo y de deuda pública que han provocado un excesivo debilitamiento de las finanzas estatales. Ahora, parte importante también de este debilitamiento financiero, parte vital de que estemos como estemos, es los sindicatos, las expresiones sindicales que son parte del gran problema y que el secretario de finanzas en el Estado, Carlos Río, ojo, en la tribuna del Congreso, en la comparecencia, aceptó que el gobierno del Estado ha tenido que sentabear, ha tenido que disparar cañonazos de quién sabe cuántos miles o millones de pesos a los sindicatos para que el Estado no se le descomponga y que prevalezca la paz social. O sea, algo que también habían dicho que no iban a hacer, está aceptando el secretario de finanzas que sí lo hacen, sentabear a los sindicatos. Escúchelo. Las presiones que han venido ejerciendo diversas expresiones sindicales, con las que incluso en algunos casos se ha llegado a afectar interés de particulares, han llegado, han llegado, han obligado al propio gobierno del Estado a ceder en la adopción de compromisos económicos a fin de evitar mayores trastornos sociales y lograr así un ambiente de paz y tranquilidad que ha permitido la gubernalidad en nuestro Estado. Mire, Carlos Ríos se puso nervioso porque lo que dijo fue, no pudimos cumplir nuestra palabra y estamos haciendo lo que dijimos que no íbamos a hacer. Estamos cayendo en lo que nos comprometimos que no íbamos a caer. Otro de los problemas graves que ha provocado esta debacle financiera de Michoacán son las famosas plazas automáticas. ¿Sabe usted, según el dato que escuchará a continuación, de mil novecientos noventa y siete a la fecha, cuántas plazas automáticas se han dado a maestros que no trabajan? O en pocas palabras, cuántos maestros tenemos sin trabajar pero que sí cobran? De mil novecientos noventa y siete a la fecha son quince mil plazas. ¿Cómo no vamos a estar tronados económicamente? Escúchelo. A partir de mil novecientos noventa y siete, la federación dejó de reconocer las plazas automáticas que se otorgan a ingresados a las escuelas normales de Michoacán. Situación que obligó al Estado a destinar recursos financieros para hacer frente a estas obligaciones laborales y que hoy en día representan más de quince mil plazas. Más de quince mil plazas. Es un diagnóstico duro pero que ya usted se va dando cuenta de por qué, insisto, está quebrado el Estado. Están vacías las arcas estatales. Ahora, ahí le voy. Ya hablamos al principio de que el asunto educativo es una de las principales causas de que estemos tronados, ¿verdad? Pues bien, en el año dos mil doce, según el secretario de finanzas en la entidad, solamente para la Secretaría de Educación, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y subsistemas como colegio de bachilleres, con Alev, telebachilleratos, solamente en el rubro educativo, o sea, olvídese de salud, olvídese de la construcción de carreteras, olvídese de la construcción de escuelas, olvídese de infraestructura, olvídese de todo, solamente en educación, se fue el cuarenta y nueve punto diecisiete por ciento, casi la mitad del presupuesto, el cuarenta y nueve punto diecisiete por ciento, y de esta lana que son poco más de veinticinco mil millones de pesos, veintitrés mil millones de pesos se gastaron en el año dos mil doce, para pagar sueldo y prestaciones de personas que laboran en el sector educativo, no invertimos en tecnología, no invertimos en desarrollo económico, no invertimos en empresas, no invertimos en nada, porque la mitad del dinero se gasta y mal, insisto, en Michoacán gastamos mucho y mal en el tema educativo, escúchalo de voz de Carlos Río. En el ejercicio fiscal dos mil doce, el estado ejerció un presupuesto global de poco más de cincuenta y un mil millones de pesos, y solamente en el gasto educativo en robadas, lo que es la Secretaría de Educación, los subsistemas y la Universidad Michoacán, representó el cuarenta y nueve punto diecisiete por ciento, es decir, poco más de veinticinco mil millones de pesos, de los cuales veintitrés mil cuatrocientos millones de pesos se destinaron solamente al capítulo mil, que es gastos o servicios personales, sueldos y salarios. Ahí está, o sea, no puede ser que el casi la mitad del cuarenta y nueve punto diecisiete por ciento del presupuesto de todo el estado, de todo Michoacán, se dedique exclusivamente al sector educativo, como le digo, y comunicaciones y obras públicas, y la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Cultura, ¿qué van a hacer? ¿qué hacen? ¿a qué se dedican? Y la reforestación, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, o sea, todas estas se tienen que repartir la otra mitad. Imagínese usted, si no, estamos tronados. Ahora, consecuencia de todos estos desequilibrios financieros, de este pésimo gasto que hacemos del dinero de Michoacán, consecuencia es, pues que ya los bancos, ni ninguna institución financiera nos voltea a ver. Escuche. Estos desequilibrios financieros en la relación de ingreso-gasto han provocado un excesivo endeudamiento del estado, que no solamente ha generado presiones financieras, sino que también ha incluido en una baja calificación crediticia del estado, que hoy nos ubica en el rango de las triples B. O sea, en el rasgo de las triples B, es vete a la… no te presto, o sea, así está el asunto, ¿no? Qué triste. Un dato que también reveló fue el dato de la deuda pública del estado de Michoacán. La deuda pública del estado de Michoacán, según lo que se dijo anteriormente, que se cansaron de decir, que Luis Miranda, que lo único que hizo fue llegar a hacerle daño, un enorme daño al estado de Michoacán, que lamentablemente Fausto Vallejo confió en él enormemente y malamente, pésimamente, pues bien, ya, ¿se acuerda que decían que era de 40 mil millones de pesos? Pues fíjese que siempre no, dijo mi mamá que siempre no, y explica el señor secretario de finanzas, Carlos Río, que fíjese que no, que el asunto no es… la deuda del estado no es de 40 mil 738.3 millones de pesos. No, 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 no nos equivocamos, no nos equivocamos. Creo que al final, dice el exgobernador Godoy, tiene razón. Escúchalo de voz de Carlos Río para que luego no diga que el que dije fui yo, ¿no? Para que luego no digan los priistas que no se tropezaron con su lengua. Creo que entonces Juan Carlos Orihuela también ahora se iba a agarrar el retrete, ¿no? O sea, cometieron un error estratégico gravísimo los priistas, empezando por Fausto Vallejo. Escuche cuál es la cifra real de la deuda del estado de Michoacán. En el informe que presentamos al 31 de marzo de este año, el estado reporta pasivos con el sistema financiero por 15 mil 468 millones de pesos, incluida la emisión curságil por 4 mil 347 millones de pesos y pasivos no financieros por 9 mil 850 millones de pesos. Estas cifras ya se incorporan al monto, en estas cifras ya se incorporan el monto contratado en el mes de marzo de 2013 con Banco Mutiva por 1 mil 340 millones de pesos al amparo del decreto legislativo número 22 expedido por esta honorable legislatura en octubre del año 2012. 15 mil 468 millones de pesos es la cifra oficial de la deuda, de la deuda pública del estado. Qué bárbaros, qué traspié acaban de dar, pero bueno, están muy contentos. Para acabar la de amolar, el secretario de finanzas en el estado, Carlos Río, acepta públicamente que el plan de austeridad planteado por la actual administración no ha ofrecido resultados satisfactorios por una razón. Aquí lo explica. Dada la composición del gasto relacionado con el capítulo 1000, sueldos y salarios, y que pudiera considerarse como un gasto irreductible, los resultados de ahorro en el gasto corriente no han sido del todo satisfactorios. Es por eso que este gobierno ha planteado la necesidad de disminuir este renglón y tendremos que llevar a cabo acciones que puedan concretar lo establecido en el acuerdo de austeridad y disciplina presupuestal, respetando siempre los derechos de los trabajadores y poniendo desde el ejecutivo el ejemplo a seguir. Ahí está. No ha ofrecido resultados satisfactorios. La comparecencia de este martes 25 de junio del año 2013, debemos de agradecerle al secretario de finanzas que efectivamente está ofreciendo datos fidedignos. Estos datos fidedignos, lamentablemente, lo que están demostrando es que efectivamente se encabezó, se encabezó una cacería de brujas en contra de la administración de Leónel Godoy Rangel y que al final el problema en el estado de Michoacán es estructural en el sector educativo, como aquí también ya nos habíamos cansado de decirlo. Si no se corrige, si no se cierra la llave a los sindicatos, si no se dejan de firmar minutas, no hay solución y más tarde que temprano vamos a terminar en un hoyo mucho más profundo, porque todavía hay más profundidad en esta maldita crisis en la que estamos metidos. Pero no le van a cerrar la llave a los sindicatos, está aceptando también el secretario que para mantener la paz social, pues es necesario aceitarlos. Estos son los verdaderos problemas del estado de Michoacán, por eso no salimos de la crisis, por eso se tiene que estar pidiendo recurrentemente dinero prestado, por esto, y el problema no lo están atacando. Ahí está, la Universidad Michoacana y la Secretaría de Educación en el Estado. Si no se cierran esas dos llaves, no habrá dinero que alcance para el estado de Michoacán. Y la Federación no le va a meter un solo peso en el rescate, uno solo no le va a meter. ¿Por qué? Porque es dinero tirado al excusado. Es así de sencillo y así de claro. 15 mil 468 millones de pesos la deuda pública ya oficial reconocida por Carlos Río Valencia, secretario de Finanzas del gobierno del estado de Michoacán. ¿Cómo la ve? Regresamos. Gracias. 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 Gracias.